hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo estados unidos podría ir pronto a haití en busca de joseph félix badio el periódico de new york time revela en un artículo que los haitianos acusados en eeuu habían informado a los tribunales que badio dio la orden de matar al presidente jovenel moïse el diario digital haitiano gazette haiti comentó ayer un artículo del periódico estadounidense the new york times en el que este medio indica basándose en declaraciones de abogados en miami que joseph félix badio podría ser trasladado en avión a eeuu en los próximos días o semanas según el medio abogados de miami sospechan que se trata de un acto de acusación posiblemente presentado por fiscales estadounidenses el periódico revela que los haitianos acusados en eeuu habían informado a los tribunales que fue badio quien dio la orden de matar al presidente jovenel moïse badio uno de los principales sospechosos del asesinato de jovenel moïse fue detenido este jueves en petionville y luego conducido a la comisaría de policía antes de ser trasladado a la dirección central de la policía judicial de cpj si no se presentan cargos oficiales contra badio en la investigación que se está llevando a cabo en eeuu e este podría ser trasladado en avión a eeuu en los próximos días o semanas según se establece en un artículo publicado ayer en el de new york times de acuerdo el medio los abogados de miami de algunos de los acusados dijeron que sospechaban que los fiscales estadounidenses podrían haber presentado una acusación sellada contra el señor badio y que podría ser trasladado en avión a los eeuu en los próximos días o semanas en varios informes la red nacional de defensa de los derechos humanos rn ddh reveló que el sospechoso y el actual primer ministro ariel henry mantuvieron conversaciones telefónicas la noche del asesinato de jovenel moïse gazette haití señala tras la detención de badio el pasado jueves el jefe de gobierno haitiano sigue sin emitir comentarios también resalta que mucho antes de asumir el cargo de primer ministro ariel henry dijo durante una transmisión en scoop fm que badio es un hombre conocido y no lo cree capaz de llevar a cabo tal complot para matar a un presidente de la república la policía haitiana arrestó al ex funcionario de justicia joseph félix badio por el asesinato del presidente joven el moïse dijo un portavoz de la policía a reuters el jueves badio es acusado por los investigadores de ser quien ordenó a los sicarios que cometieran el ataque en julio de 2021 el asesinato de moïse sumió a la nación insular caribeña en un caos político y una creciente anarquía a medida que poderosas pandillas han ampliado su encanto